La pandemia de Robin Cook. En un principio pensé que era del COVID, no. Es una novela de intriga médica y suspenso, sin precedentes. En un mundo donde la medicina y la tecnología avanzan a pasos agigantados, el aclamado autor Robin Cook nos presenta pandemia, un thriller médico que combina ciencia, ética, suspenso y una trama que captura desde la primera página. Este novelista pionero del género recuerda en coma, o sea, los atrapa, los envuelve en la historia. No solo entretiene, sino que nos invita a reflexionar sobre los límites de la ciencia moderna. La historia comienza con un evento aterrador. Una joven sana se desploma en el metro de Nueva York y muere repentinamente al llegar al hospital. Lo que en principio parece ser víctima de una gripe agresiva, pronto se revela como el comienzo de algo mucho más alearmante. El veterano médico forense Chad Stapleton se enfrenta al caso y descubre anomalías en el cuerpo de la joven que desafían explicaciones lógicas. No solo había recibido un trasplante de corazón, sino que su ADN coincidía exactamente con el órgano trasplantado. Un misterio médico que despierta inquietantes preguntas. A diferencia que más víctimas comparten un destino similar en diferentes partes del mundo. Ya se ve arrastrado a una investigación frenética para descubrir las causas de estas muertes súbicas. Lo que encuentra es una pista que conduce a una revolucionaria forma de ingeniería genética, que aunque promete maravillas científicas, con su característico estilo detallado y documentado, nos guía a través del laberinto de intrigas médicas y éticas que resonarán en cualquier lector fascinado por los avances y el dilema de la biotecnología. Pandemia no es solo un viaje a través de la ciencia y la medicina, es una exploración a los aspectos morales y éticos que enfrentan los científicos en su búsqueda de innovar. Robin Hood utiliza su experiencia como médico para crear escenarios realistas, que son a la vez educativos y entretienen. Su habilidad para fusionar hechos científicos con ficción es indescriptible. Este libro sin duda es un llamado a la conciencia sobre las maravillas y los peligros de la ciencia moderna. A través de la figura de Jacob nos muestra una determinación y la curiosidad que pueden llevar a descubrimientos significativos, pero también como la misma ciencia busca curar, pero también en manos equivocadas. Es una amenaza. Para los aficionados a los triles médicos, pandemia es una lectura que no pueden dejar pasar. Gracias.